Muy buenas a todos, soy Mediaci, bienvenidos a un juego, bienvenidos a un nuevo MTI. Vamos a probar este INCREPID TIP para el juego que salió para PC el 26 de julio de 2020. Resención positiva, estamos en un juego de plataformas, creo que tengo un componente metroidvania, pero un poquito. Está en inglés, 15,99 euros, agradecerá a SOLIDIM, que me envió una clave, pero vamos a probar la versión de Xbox. Que en consolas ha salido hace poquito, en consolas ha salido realmente hace el día 2, perdón, el 2 de diciembre, no sale el precio, pero está con un descuento, vale 8 euros, y creo que está con 10 con algo, la versión de Xbox, que es la que vamos a probar, así que vamos a darle cañita y comenzamos. En un templo escondido, en una habitación secreta, había, bueno, pues un, un baúl, ah, por fin soy libre. Vamos a darle cañita y comenzamos. Vamos a darle cañita. mejor golpearlas antes de que me toquen checkpoint, un cofre, muy bien, dinerito que imagino que luego será para comprar cositas vamos por aquí vale, tortas y más tortas bueno, enemigos están sobre tu cabeza, pulsas de aire a atacar y le das un golpe con salto, así y subimos, muy bien nice esto lo empujamos, aquí no lo acercamos con lo cual podremos subir agachamos, le metemos, rompemos, vamos a bajar todo esto que no sé exactamente cuál es su función vale, esto agachado bueno, he estado jugando pugantes Especio, eso, just go under there. Hay que correr. Vale, hacia abajo. Cienes enemigos ya, ya muchos han matado. Fier, reina tu garra de espíritu y lanza un poderoso, pero se lanza con la Io haciendo el modo de el Ayuken este. Pobre personaje. Tiene que quedar mucho de él. Solamente huesos. ¿Qué dice este mapa? Vale. Tenemos que encontrar la trompeta de los ancianos y escapar. Muy bien. Nice. Da un poco a trompicoles en directo por lo que veo. Y puede ser, con un segundo, porque he tocado algo en la consola. Y creo que eso es lo que le pasa. Vale, tengo la llave. Porque se mueve y la pantalla se desplaza un poco raruno. Bastante raruno se desplaza la pantalla. Creo que ya es lo que es. No, me ha matado. Dame un segundo. Ahora que nos ha matado. Gracias por ver el vill scientific error. Le contributeo a la campanita. Un tercer. Dame un segundo. Señorại��. Quebrada. ànhal Crowe. Bien un segundo. Cuatro. Veamos la campanita. Chau. Fartiriana. Ahora Ahora si va bien Ahora va mejor Si Ahora si va bien Creo que va un poco mejor Muchos FPS estoy ligado a la trompeta oh una trompeta odio la música pero sé como hacerte bailar vaya a ver o o o o o o o Oye, no me sé un cacho de sushi Vale Me da un golpe Guardar, vale La torpeta Guardar, vale Vale, ya te ha descansado un poco Una buena siesta te vendrá bien Comida Comida, vale Arcade, estos son maquinitas La moto Esto de las maquinitas es la hostia Pensa que hace 40 años, cuando yo nací Bueno, cuando lo nací no, pero a poco de la hacer Estas serán las cosas con las que jugábamos, tío Y faltíamos horas, ¿eh? Rente tú de los videojuegos de ahora Comparalos Puede estar así ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no está mal Ultra... ya vale Vamos a seguir, bueno con cuatro fragmentos del corazón me mejora bueno vamos a seguir, esta es mi casa descansamos, imagino que recuperaremos, que es lo que nos ha dicho el doctor y a los doctores, bueno a todos no, pero a muchos hay que hacer caso y seguimos le he ido un ajo vale no me he dado cuenta de los pinchos no me he dado cuenta de los pies es el caso de mi humano me ha dado cuenta de los huevos eso se hace junto con los huevos son de por las áreas que son las cosas es como los huevos pero se nos va a dar cuenta de los huevos no me he dado cuenta de los huevos Estas se tiran a por ti, locamente ¿Por qué digo que tiene un poco de metroid bueno? Porque esto me imagino que en algún momento se podrá subir Entonces por eso comenté al principio del juego que he puesto un pequeño componente de metroidvania Vale, vale Vale Pinedo Vale Suspire a casa, seguramente Tiene todos los boletos Vamos a guardar Demos vida Atrever Atrever Vamos a guardar Atrever Es más abajo, ¿verdad? Se mató. Espíritu abierto, sí. Espíritu abierto, sí. Vamos a usar un corazón Y esto No, 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 no. No, 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 no. Cachis en la mano. 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 Chicole de maine, bueno, a ver si te va. Vamos a guardar. Pues el juego como plataforma no me desagrada. ¡H-Hawken! 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 Tiramos una llave por USB. Tiramos cuatro. Esto es lo que hace falta subir, aquí lo tengo. Esta llave no tengo, me voy más para abajo. Mira, me sembra un secreto. ¡H-Hawken! ¡Hawken! 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 me voy a poner otra llave a base de sufrir 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 Creo que era aquí Sí Es el agua de la izquierda Por los peces una ramba Venga otro fragmento de corazón Comidita, muy bien, muy bien, cuidado Andá con el champiñón este Perfecto A ver si va esto Una llave He cogido la llave que no sé dónde es Pero me imagino que ahora lo veremos Perfecto Vamos a poner su cofre Y así ya vamos Aquí también podemos bajar Esto es una salida Que no me termina de convencer O eso no es así Me vas tonta de morir ¿No? ¿Qué? 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 ¡Gracias! No. Eso es salida. Yo no quiero salir. Vamos a dejar este cofre. Joder. Vaya, a verá. Vuelto a usar y entrar. Tengo que replicar todo. El saltón no atinó. No sé si entro estoy saliendo aquí. Nice. Si no lo haríamos, ¿no? No. Venga, todo ahí. Ya está, ¿no? Todo. Sí. Bueno, sí, me faltaría ese socorro. Yo no sé por dónde. Ahí no podemos pasar. Hay cosas más allá. Podremos volver. Si no, si deberíamos. Bueno, ahí mismo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo muy poca vida, por lo de decir... Nada. Voy a guardar por si acaso. Que me digo cuál es el pastel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí supuestamente se tiene que poder pegar atrás otra vez. ¡Ockerton! ¡Uf! se me queda muchísimo por esperar, eh. ¡Suscríbete! 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 Monster Arena Voluntario Te ves en mi cumpleaños Bueno, me he echado un trailer Que tengo prisa, pero bueno Pues no me desagrada el juego, hay que decirlo No, no se puede pegar Se puede pegar dos golpes, dos tandas cada vez La garrapata esa No me gusta el monstruo Es un poco lento Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opinas de que agujamos con el daño o agujamos más habilidades? Vaya No se va a matar, ¿qué ves tú? Claro, como dos, tres tandas y hay que una vida solo Que no es complicado Pero basta que le aliamos Nos dos tandas Todavía dos tandas seguro Lo he llevado con él Ya está Ah, vale, por aquí Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Lo he dicho, no me desagrada Yo creo que... Lo he dicho, estamos jugando la lesión de Xbox, que lo tenéis por 8 euros, unos 10 euros Y luego lo tenéis si queréis en Steam Y luego lo tenéis si queréis en Steam Que salió hace dos años, ¿vale? Y luego, vamos a ver si lo pone... A ver, metroidvania, exacto Vamos a poner aquí metroidvania Oh, sí, sí, sí Dos sans Viele 7 euros positive 21 Grata sorpresa ya sabéis un buen like, un buen comentario y una suscripción seguiremos dándoles a todos los videojuegos y nos vemos adiós